Las cenas clandestinas es un concepto gastronómico a desarrollarse en diferentes lugares, siempre con menús creativos y únicos para cada experiencia. Donde podemos mostrar nuestras ideas es algo más privado y secreto para la gente, a diferencia de un restaurante donde es más abierto para todo el público. Las cenas clandestinas nacieron de querer hacer algo propio, algo de uno mismo, donde podemos mostrar combinaciones, locuras, cosas que se nos ocurran y darlas a nuestro público. Realmente cada una barra un proceso creativo tan arduo que requiere de un trabajo y equipo. Bienvenidos a todos, bienvenidos a las cenas clandestinas, volumen número 2. Y vamos a comenzar con una bebida de bienvenida. Esta bebida de bienvenida es un cóctel de chirimoya con hierbabuena. Hola, me llamo Alessandra, tengo 23 años, soy cocinera y hago pastelería desde que tengo uso de La Razón. Estoy completamente enamorada de todo lo que tiene que ver el mundo gastronómico. También hago fotografía de alimentos. De hecho, estoy metida en todo lo que implique un proceso de crear constantemente. Pues yo soy Luis Enrique, tengo 22 años. Estoy en este sector gastronómico desde los 15, desde los 14, perdón, cuando estaba en el colegio. Mi fin de semana era estar en un restaurante y se volvió parte de mi día a día. Ya he estudiado y viajado dentro y fuera del país, en cocinas. Y todo lo que he aprendido lo estoy mostrando en este nuevo proyecto que son las cenas clandestinas. Me motiva poder crear constantemente, explorar, descubrir nuevos sabores, nuevos ingredientes, aterrizar todas las ideas locas que me llegan en un momento. Pero sobre todo es ese proceso de creación que me enamora definitivamente. Me motiva en sí cada parte que está relacionada al sector gastronómico, como el estar dentro del ambiente rudo de una cocina, o el estar en el campo con los agricultores, estar frente a frente con la persona que le gusta tu comida, o viajar a otros lados dentro o fuera del país y conocer tradiciones, ingredientes totalmente diferentes a lo que tenemos acá. Los invito a todos a que vean a probar una experiencia de las cenas clandestinas. Encontrarán algo muy diferente a lo que normalmente están acostumbrados a hacer y un ambiente divertido. Nos encararemos de que pasen una cena increíble.